Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tengo con nosotros a un invitado que ya ha estado aquí alguna que otra vez, además es de mis mejores amigos, podría decir, en el ámbito de las redes sociales, etcétera, y gracias a eso es precisamente a lo que lo he conocido. Él es Víctor Bravo, que lo conoceréis por su cuenta de Instagram, su podcast, etcétera, que es de Medifitness, y vamos a hablar sobre un tema que la verdad que probablemente sea de los que más me habéis pedido, que no es ni más ni menos que el tema del estudio, porque muchos sabéis que yo aprobé unas oposiciones, y me habéis preguntado mucho de cuáles eran mis estrategias de estudio, cómo me organizaba, cómo lo compaginaba con el entrenamiento, y curiosamente Víctor ha pasado recientemente por una experiencia similar aprobando el MIR, que también se sabe que es un examen bastante duro, y además ha escrito un libro que se llama Manual de Supervivencia MIR, que lo está lanzando ahora mismo, y además estaba hablando con él, y como regalo, por así decirlo, únicamente para los que escuchéis el podcast, si en el enlace que dejo en la descripción de este podcast utilizáis el código FISMAN, vais a tener un pequeño descuento que únicamente lo vais a tener disponible desde hoy miércoles, 6 de octubre, hasta el día 10 de octubre, es decir, desde el miércoles hasta el domingo, así que podéis aprovecharlo porque va a ser algo que yo creo que puede ayudarte mucho. El libro habla principalmente de estrategias estoicas para gestionar un poco el estrés que te causa una oposición, que no deja de ser una pelea contra nosotros mismos, y en este podcast vamos a profundizar un poquito más en otros aspectos, como por ejemplo cómo organizarse en el día a día para el estudio, estrategias también para gestionar el estrés, estrategias para memorizar, que no es algo que me parezca súper importante en el día a día, pero para probar una oposición es súper importante. Y por último vamos a hacer una segunda parte del podcast, digamos, que probablemente vaya a parte de esto, y vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, ya que Vistos tiene una historia personal al respecto con esto, y vamos a ver pues lo que es, cómo podemos reconocerlo, y un poco nos va a contar su historia. Va a ser algo más de conocer su historia que lo típico que hacemos aquí de siempre, una historia un poquito más teórica de lo que es el TOC, cómo se diagnostica, etc. Y bueno, por último recordad simplemente a los patrocinadores de este podcast, que en este caso es Paleo Bull, que hace diferentes alimentos con comida real, también algunos suplementos. Yo recomiendo sobre todo las barritas y la crema ambrosía por su sabor, que la verdad que está bastante bien y sacia bastante más que las típicas cremas de cacao convencionales que nos encontramos en los supermercados o las típicas barritas energéticas. Si entráis en la página, que la dejaré también en la descripción del podcast, vais a tener un 10% de descuento utilizando el código FITMAN, todo junto y en mayúsculas. Así que no me voy a enrollar más, que hoy me he enrollado más de la cuenta, y vamos con el episodio de hoy. Muy buenas, Pistos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí otra vez más y qué chulo tiene esto montado con la... Con like, pero así de verdad. A ver, cuando lo ves en directo impacta un poco. Luego te das cuenta de que el resultado es el mismo o incluso peor. Nada, simplemente darte las gracias por el trabajo que ha hecho en realidad con el libro, tío, que yo personalmente habría ayudado, habría querido algo así en mis oposiciones porque soy la típica persona que precisamente vamos a hablar de todo. Y yo era, quiero aprobar las oposiciones y es lo único que tengo en la cabeza, no dedicaba tiempo a otra cosa. Así que probablemente un libro como eso me habría ayudado bastante en esta época. Y bueno, para quien no te conozca, como ya ha estado aquí y mucha gente te va a conocer, preséntate de forma breve. Tampoco hace falta que nos tiremos aquí 15 minutos. No me pego un chapazo de una hora. Bueno, yo soy Víctor Bravo, si ya me conoce de otra vez, ya me trajo Carlos aquí allá por el Pleistoceno cuando ya, cuando empecé con mi cuenta de Instagram. He cambiado un poco la temática a lo largo de este tiempo, lo que he venido hablando, pero bueno, al final, como ha dicho Carlos, pues conseguí aprobar este año el examen MIR, por suerte, y pude elegir endocrinología y nutrición, que es la especialidad que más me gusta, la que más tiene que ver con el fitness y la que más resuena conmigo, por así decirlo. Y ahora mismo, pues me dedico a hablar un poco sobre patologías metabólicas para dar consejos y, digamos, orientar el fitness a la gente que más lo necesita, que son personas con diabetes tipo 2, obesidad, hipotiroidismo, hipertiroidismo, diferentes patologías metabólicas, y trato de eso, de aplicar eso que he aprendido del fitness y que sigo aprendiendo para estas personas, que al final nosotros somos unos fricazos, nos encanta optimizar los ritmos circadianos y la productividad y hacer saludos al sol de yoga por la mañana, pero esta gente no son así y necesitan más este tipo de cosas que nosotros y hay que ayudarle a que este conocimiento llegue a quien tiene que llegar, que son ellos principalmente. Sin duda, muchas veces, simplemente por ser frikis, nos informamos mucho sobre otras cosas y luego quien de verdad lo necesita no recibe esa información de forma sencilla, teniendo en cuenta que a lo mejor no tiene el pasado de estudio, por así decirlo, que tenemos nosotros. Y una cosa, te has presentado de que hablas de salud metabólica, etcétera, pero al final venimos aquí a hablar de otra cosa, venimos a hablar principalmente sobre estudios, posiciones, etcétera. ¿Por qué has decidido hacer este libro sobre el manual de supervivencia a mí? O sea, ¿qué problemas te encontraste tú que te has motivado a eso? Pues por varias razones, Carlos, principalmente porque opositar va en contra de la salud metabólica y porque también la gente que oposita muchas veces pues se centra mucho, obviamente, se convierte en el centro de su vida, una oposición, un examen. Yo cuando en las propias épocas de exámenes veía a la gente que se quedaba en la facultad estudiando hasta las 4 de la mañana. Yo alguna vez lo hice, pero luego te das cuenta cuando aprendes sobre productividad, técnicas de estudio, memorización, etcétera, que no tiene ningún sentido. Y al final los exámenes se convierten como en el centro del universo de la gente que oposita o que hace exámenes y se olvida de entrenar, se olvida de comer bien, se olvida de sus parejas, se olvida de absolutamente todo. Y lo único que le importa es un examen. Entonces, lo que yo quería hacer con este libro era un poco poner en perspectiva lo que es una oposición, digo que sí, vale, que es el MIR, que te juegas tu plaza, tus especialistas, no sé qué, pero bueno, que no es tan importante, ¿sabes? Que tienes más cosas por las que puedes ser feliz. Y la Academia del MIR normalmente eso no lo dejan claro porque eso no vende. No vende que te digan, en verdad puedes ser feliz en cualquier especialidad, ¿no? Lo que vende es, tú vas a ser cardiólogo en el Gregorio Marañón y como no sea eso, eres un puto desgraciado que no vales para nada. Entonces, te venden eso para que tú pienses que eso es lo importante, lo que te va a hacer feliz y luego, ¿qué pasa? Que cuando eres médico junto estás quejándote todos los días, yo lo llamo la tétrada del adjunto, estás quejándote porque haces mucha guardia, estás quejándote porque los niños los tienes que colocar bien por tu plaza fija en la OPE y por 40 cosas más. O sea, que la felicidad, tu bienestar emocional, tu realización personal, no depende de la plaza que consigue en una oposición, depende de cómo tú eres, cómo encaras tu trabajo y lo feliz que te hace sentir y lo realizado que tú te sientes. Y eso se mira a largo plazo, no se mira solo con aprobar un examen y con tener una plaza fija, no sé qué. Eso no te va a hacer feliz, te va a dar tu satisfacción instantánea de haberlo conseguido, soy el puto amo, me he sacado una oposición, qué guay soy, ahora voy a ser residente y voy a ganar mucha pasta, no sé qué, paso de ganar 0 euros a ganar 2.000 en un mes. Eso está muy bien, pero luego te acabarás quejando porque te adaptarás hedónicamente, que es de lo que hablo en el libro, te adaptarás hedónicamente, empezará a entrar en gastos como cómprate un coche, cómprate una casa, cómprate 40 cosas, empezará a quejarte porque no las puedes pagar. Y eso, sin una filosofía de vida en condiciones bien cimentadas y construidas desde la base, pues es muy fácil caer en eso. Y por eso dije, tío, quiero crear este libro para que las próximas generaciones del MIR pues no tengan tanta ansiedad por el estudio, no tengan tanto afán de competitividad, que comprendan que se puede ser feliz de muchas formas en la vida. Y yo eso, si no me lo aplicaba todos los días mientras estudiaba, es que me podía volver loco, porque es que el MIR te puedes volver loco, porque estás 12 horas al día estudiando, 12 horas al día de crono, está tiempo parado, como es partido baloncesto. O sea, que tirando, que pasando de día estudiando estudiando mucho más. Así que nada, esa es la razón y también la otra razón, pues para que la gente que oposita como tal, pues aprenda a cuidar su salud. Esos son los motivos. Me encanta, tío, que has dado un mensaje que me parece brutal. Y al final, pudiendo resumirlo en una frase, se trata de que muchas veces renunciamos a nuestro presente por un futuro que ni siquiera hemos probado. Y es que al final es lo que nos pasa durante, cuando estamos, por ejemplo, estudiando las oposiciones. Tú realmente no sabes cómo va a ser el futuro una vez aprueba, pero sin embargo tienes un montón de prisa de que llegue ese futuro. Y no sabes si ese futuro te va a gustar más o menos. De hecho, en mi caso, por ejemplo, cuando aprobé las oposiciones, la mayoría después tuvimos como un curso práctico donde nos conocimos todos los que habíamos aprobado. Y tú llegabas allí y le preguntabas al de al lado, ¿tú sabes a lo que nos vamos a dedicar en el trabajo ahora? Y nadie sabía lo que íbamos a hacer. Y al final dice, hemos estado matándonos por algo que ni siquiera sabemos lo que es. Y realmente te da que pensar, porque vivimos un poco más buscando la seguridad, independientemente de cómo vaya a ser nuestro día a día o la estabilidad, se podría decir, que busca un fin en nuestra vida. No sé si me estoy explicando bien. Sí, 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 te ha explicado de puta madre. Porque al final lo que tú quieres realmente, o sea, en la medicina en general hay mucho ego, ¿no? Y en teoría digamos que ser médico de familia es una mierda, entre comillas, porque si lo puede hacer cualquiera, pues entonces si lo puede hacer cualquiera, yo no quiero ser un cualquiera. Yo quiero ser un dermatólogo, un cardiólogo, un especialista en enfermedades mega chungas, mega raras, que no se las conoce nadie. Y yo quiero ser el que se estudie eso y quiero ser el tío más valorado del hospital. Pero, por ejemplo, se dice con los internistas. Los internistas son los médicos de las enfermedades raras. Pero no, los internistas son los médicos de insuficiencias cardíacas, descompensadas de época pasado, infecciones de orina, neumonía, o sea, medicina muy general. Al final tú tienes que elegir una especialidad o elegir un trabajo sabiendo que el 80% de los que sacan ese trabajo a ti te va a gustar porque es lo que tú acabas de decir, Carlos. Tú empiezas entrando a un trabajo, al que sea, buscando más una seguridad que algo que a ti te lleguen a hacer todos los días. Por eso, yo, por ejemplo, tenía muy claro que yo no hacía el MIR por una plaza fija para toda mi vida. Yo hacía el MIR por formación. Por formación, porque necesito esa formación para luego desarrollar mi trabajo. Pero mi objetivo al final es ser libre de elegir cómo desempeñar ese trabajo con esos conocimientos que he adquirido. Yo sé que voy a estar ahí cuatro años por lo que voy a estar. Pero luego yo quiero ser capaz de decidir, pues, si quiero montar mi consulta online, si me quiero montar como en Olsierra, que es un máquina subclub de diabetes, o de salud metabólica, vete tú a saber qué, o como cualquier otra cosa, o seguir trabajando ahí. Y quién sabe, si me gusta, ¿por qué no? Pero no buscar esa seguridad de todo el rato, buscar a ver cómo me saco una plaza fija y luego lo que pase en el trabajo me da igual. Porque muchas veces, en los funcionarios, no sé si habrás encontrado tú eso, veo mucho de voy a ver cómo entro aquí, a ver cómo me libro de las tareas, cómo las puede hacer otro, le paso la papeleta a otro, yo estoy aquí. Y, pues, que en verdad esto no me gusta porque si no estaría trabajando, pero necesito ese dinero. Entonces, como que tiene lo que dice Sergio Fernández, un trabajo nutricional, ¿no? Un trabajo para pagar facturas, pero no un trabajo que te llene. Y a día de hoy, pues, con el mundo que nos ofrece Internet, pues, podríamos tener un trabajo que nos llena medianamente. Tampoco te vamos a prometer aquí que te vas a hacer rico, que vas a tener millones de euros, pero puedes llegar a vivir bien de un trabajo así. O sea, ¿por qué conformarte con ser funcionario si de verdad no quieres serlo? O sea, que no estamos aquí haciendo una alegoría en contra de los funcionarios. No, es lo que queremos decir con esto es que la gente sea dueña de su futuro, ¿sabes? Y así la gente que esté ahí trabajando lo hace porque de verdad quiere, no porque lo necesite. O sea, no sé si me he explicado bien ahí en ese punto. Exacto, sí. Te has explicado perfectamente al final que es mejor hacer las cosas por elección que por necesidad. Y esto lo digo yo siempre, por ejemplo, con tu pareja. Si estás con tu pareja porque necesitas tener una pareja, realmente eso no es amor. Si es porque tú puedes estar o puedes no estar y eliges estar, eso sí que me parece amor. Y creo que esto es algo muy parecido. Hemos hecho una introducción bastante larga. Eso es. Y lo que quiero es que ya hemos introducido, que es que nos estamos escuchando un poco retardados, igual esto se está escuchando súper raro, pero lo que quiero decir, ahora que ya hemos introducido el tema y hemos hablado bastante sobre una reflexión de hacia dónde quieres dirigirte realmente, vamos a suponer que ya sí, tú lo tienes claro. Quieres hacer el MIR, quieres hacer cualquier tipo de oposiciones o simplemente estás estudiando para cualquier ámbito que esto te va a resultar útil. ¿Cómo te organizabas tú en el día a día y qué consejos puedes darnos en cuanto a organización y productividad diaria? Yo intentaré aportar también lo que crea yo que a mí me ha fallado y ha aplicado y me ha ido bien. Entre los dos podemos sacar ahí una buena lista de consejos. A ver, el primero, que diría yo, el más importante que peca a la gente es el de no ponerse una hora de inicio y una hora de finalización. Porque el estudio siempre es eterno. O sea, es que siempre una posición, cualquiera que la haya hecho, sabe que el temario es infinito de memorizar. Y sobre todo, por ejemplo, en el examen MIR, que no es un temario abierto. Es decir, que te pueden preguntar una cosa que ni te hayas estudiado. O sea, que es potencialmente infinito. Por lo tanto, como es infinito, siempre vas a poder estudiar más, siempre vas a poder trabajar más, siempre vas a poder memorizar algún concepto más. Mi consejo es, ponte una hora de finalización que no te quemes. Yo, por ejemplo, que dije antes, me ponía un cronómetro delante, accionaba el cronómetro, empezaba a estudiar y cuando me quería levantar, pues para ir al cuarto de baño, porque estaba cansado de estudiar, porque quería ir a desayunar, lo que fuera, paraba el crono, iba a hacer lo que iba a hacer y luego volvía. Y solamente cuando estaba estudiando encendía el crono. Entonces, ¿eso qué pasa? Que cuando tú llegas al final del día o terminas de estudiar, tú sabes exactamente el tiempo que has tardado en la tarea que es estudiar puramente. Porque nos autoengañamos muchas veces diciendo, tío, he estudiado 15 horas, 16 horas, se me ha ido la olla, he estudiado todo el puto día. Mentira, has estudiado 7, lo pone el crono. O sea, lo pone el crono, el crono no le puede engañar. Así que tú ya sabes que 7 horas es tu rendimiento óptimo. Más de 7 horas te quemas. Menos de 6 horas, insuficiente para el objetivo que te han marcado. Entonces, mi consejo es tener un crono y tener una hora de finalización para tener cierta idea más o menos de lo que vuestro cerebro puede dar de rendimiento. Porque si te pasa, puede que el primer día no lo notes, pero luego va a acumular mucho cansancio y eso se va a ver en un peor rendimiento a largo plazo. En el estudio me refiero en cuanto a tu capacidad de retentiva, memorización y de concentración. Así que eso diría yo que es lo más importante de lo que más gente falla porque mucha gente se pega a estudiar a 2 de la mañana, a 3 de la mañana o a 3 de la mañana. Ese estudio ya no es rentable porque ya tu cerebro te pide descanso, te pide dormir, te pide recuperar neuronas, regenerar el cerebro. Necesitas dormir, de hecho, se ha demostrado que dormir aumenta la memorización. Entonces, si tú te pones una fecha a tope de finalizar, dices, vale, y tú calculas, vale, me quemo a las 10 horas, pues si empiezo a estudiar a las 8 y acabo aproximadamente a las 9, soy capaz de meter ahí 10 horas de estudio efectivas, porque al final son horas de estudio efectivas. Tú paras el crono con un partido baloncesto, un partido baloncesto en teoría dura 40 minutos, pero en verdad dura 2 horas, pues esto es lo mismo. Quitando paradas de descanso, de comer, entrenar, porque yo entrenaba a mediodía, luego siquiera hablamos de eso, Carlos, pues tú más o menos sabes que esa es tu rutina y más o menos te fijas a esa hora y no acabas estudiando de más cuando ese estudio no te está siendo rentable. Eso es el primer consejo, no sé, si quieres resumir algo, aportar algo, Carlos. La verdad es que estoy muy de acuerdo, o sea, al final tienes que tener como un bloque de tiempo, se podría decir, el resumen, al final tener unos bloques de tiempo en los que estudias y que tengas también otros bloques de tiempo en los que hagas algo diferente a estudiar. Ahora, por ejemplo, cuando tú ya estás trabajando es normal que dividas en bloques de tiempo de diferentes tareas. Por ejemplo, en el caso del estudio, yo podría, por ejemplo, yo tenía cuatro exámenes, había práctico, había inglés, había tipo T, etcétera, y podía, por ejemplo, dividir entre repaso, estudio normal de avanzar en el temario o el tipo T, hacer lo mismo con el oral. ¿Cómo te organizabas tú en ese sentido? En tu caso, creo que era todo del mismo tipo, pero por si lo dividías de alguna forma. A ver, mira al final el examen tipo T, entonces, trabajarte las preguntas tipo T que han caído los años anteriores y para practicar es súper importante, pero al final, como te he dicho, un examen a temario abierto y te pueden preguntar cualquier cosa, así que ya no solamente tienes que tener mucho conocimiento teórico, porque al final adquieres un conocimiento teórico brutal porque estás todo el día estudiando, pero es que también tienes que intentar sacar esa pillería del tipo T, de saber responder preguntas sin realmente tener ni idea de la respuesta. Hay algunas técnicas de responder tipo T que si quieres las podemos comentar también porque a alguna gente le puede servir, pero lo que yo hacía era, empezaba el estudio, hay un libro de David Allen que se llama Organízate con eficacia que él dice que las tareas tienen que ser divididas por contexto, tiempo y energía. Yo entonces, lo que decía, vale, mi energía cuando es mayor, obviamente, en cuanto me levanto, cuando me levanto mi energía es mayor, entonces mi capacidad de memorizar es mayor por la mañana, todo lo que yo hacía era por la mañana, yo tenía mis esquemas ya hechos, entonces lo que yo me ponía por la mañana me ponía lo que me tocara estudiar ese día, que eso en la academia me lo daba, lo que yo tenía que estudiar todos los días, por ejemplo, te tienes que estudiar cinco temas de cardio, pues yo tenía esos cinco temas de cardio en esquema, se me tocaba la fibrilación auricular, pues yo me ponía y me chapaba la fibrilación auricular en ese tiempo, en esas dos horas, yo me trataba en dos horas o tres horas, depende de la extensión de los temas, yo intentaba esas tres horas, por ejemplo, vamos con el que eran tres horas, memorizarlo todo, memorizarlo todo aplicando reglas mnemotécnicas si tiene falta, que luego diremos, a veces no hacen falta, pero bueno, si se puede utilizar hay que conocerlo también, luego, como eso es lo que más energía cerebral me demandaba, eso era lo primero que hacía, luego, otra cosa que hacía luego, pues me estudiaba las preguntas de hipotec que habían caído en los años anteriores, que al final te las tienes que estudiar porque muchas veces repiten de años anteriores, pasaba de ahí, pasaba las preguntas de hipotec de años anteriores y luego, cuando, conforme iba avanzando el día, como que las, digamos, herramientas de estudio o todas las cosas que me tenía que estudiar las ordenaba en función de creciente de exigencia cerebral, lo primero era memorizar, luego las preguntas tipo de años anteriores y luego ya por la tarde era corregirme el simulacro, nosotros hacemos simulacros todas las semanas, donde te entrenan con preguntas que te podrían caer o para repasarte los conceptos, pues ahí me ponía a corregir el simulacro que al final te lleva mucha menos energía que lo otro que hemos visto antes, luego me ponía a hacer tarjeta Anki que luego también podemos hablar también de lo que es, de su evidencia a la hora de potenciar el aprendizaje a largo plazo y luego por último ya para terminar de repasar y de estudiar, practicaba con preguntas tipo T aleatorias y eso digamos que así era una escala decreciente el nivel de intensidad y eso me permitía estar más en flujo porque también iba cambiando de una actividad a otra lo que tú has dicho antes, bloques de tiempo en el cual nos dividimos tareas diferentes, eso es súper importante también y asignarte más o menos un tiempo para cada cosa que luego puede ser media hora arriba media hora abajo pero saber lo que vas a hacer en el día, empezar el día diciendo voy a hacer esto, esto y lo otro, por ejemplo, empiezo hoy mi día, hoy que tengo a las 4, llamada con Carlos, a las 6, llamada con no sé quién, luego, Crofi a las 8, yo ya he empezado el día sabiendo lo que tengo que hacer, eso hace que no pierda tiempo en otras cosas, sobre todo si voy muy apurado ese día, digo vale, hoy no te metas en Instagram porque vas a procrastinar y se te va a ir la hora al cielo, así que empezar el día con un objetivo claro en mente es súper importante también, así que aporta tú algo. ahora vamos a hablar un poco del objetivo ese, yo te voy a contar porque claro, en mi caso y puede que el de mucha gente que esté escuchando esto, el examen no era como el tuyo que es tipo T y ya está y tienes que preparar tipo T y ya está. En mi caso yo tenía un tipo T, un examen de inglés, un examen oral que eran 142 temas de 10 minutos cada uno tenías que hablar y luego era otro examen de práctico, el práctico siempre lo dejabas para el final porque te dejaban los apuntes y ese no lo toqué en todo el año pero en lo otro digamos que el oral al final es un examen en el que tienes poco tiempo para aprendértelo antes y tienes que llevar ya algo y como consejo aquí puedo decirte que no tienes que llevar todos los temas del tirón al menos en mi caso que se me da bastante bien pero tenés un momento en el día que practiques el oral, no que te leas los temas, que directamente tengas un esquema y digas voy a decir el tema 2 y el tema 2 te lo dice en 10 minutos y eso te va a ayudar muchísimo más que volver a repasártelo leyendo el tema y es la forma más rápida realmente de repasar. ¿Cómo lo hacía yo? Intentando establecer sinergia. Seguro que tú eres de los que escuchas un podcast cuando vas a pasear. Yo en la época de las oposiciones era capaz de recitar yo el podcast o a lo mejor cuando me hacía el desayuno me hacía normalmente tortitas de avena con claras de huevo típicas pues mientras se hacían yo cantaba un tema alrededor de la cocina para que te hagan una idea de más o menos la sinergia como por decir sé que tengo que cantar un tema a lo largo del día me he levantado a las 6 de la mañana para estudiar y no hay nadie lo único que puedo hacer es esperar a que se hagan las tortitas pues mientras puedo cantar un tema y ya con eso estoy avanzando y me gustaría que nos hables también bueno también me gustaría hablar del tema del repaso creo que es muy importante que dentro de esos bloques de tiempo de los que hemos hablado uno al menos sea de repaso porque veo que hay una diferencia muy grande entre los exámenes de la carrera que realmente puede repasarlo todo el día anterior y los exámenes de una oposición o del MIR que es imposible prácticamente que lo repases todo el día anterior entonces veo importante como que vaya acumulando repasitos para que todo lo vaya viendo varias veces y por ejemplo lo de las tarjetas ANKI que ahora hablaremos de ello es muy importante pero ese espacio de repaso creo que es algo que mucha gente se olvida y que me parece importante y por último sí, sí, sí por último ha hablado de lo de tener un objetivo en mente y aquí tengo mis más y mis menos con este tipo de cosas en general en la productividad y es que al final hay diferentes tipos de tareas tareas que tienes que hacer una vez y punto y tareas como en este caso avanzar en el estudio que al final tú tienes que ir avanzando y todo es algo nuevo entonces muchas veces te pone un objetivo de planificar me voy a estudiar este tema pero luego resulta que el tema es más complejo de lo que esperaban no te da tiempo hacerlo en el día y hay personas a las que eso le genera un estrés el hecho de decir no voy a llegar a este tema que ese estrés hace que digamos te bloqueen no pienses y acabas rindiendo muchísimo menos ¿cómo recomiendas tú gestionar esto? poniéndote los objetivos supermarcados o siendo un poco más flexible de decir mira simplemente voy a avanzar todo lo que pueda en este rato en general las dos cosas por un lado eso es cierto también porque hay veces que me ha pasado pero por un lado tienes que ser flexible como para decir vale hoy no llego es imposible no pasa nada no es el fin del mundo si me dejo este tema hoy tampoco pasa nada pero por un lado ser flexible pero por otro lado también es lo que he dicho antes el conocerte muy bien a ti mismo hasta donde puedes llegar a dar los objetivos que tú te tienes que marcar parten de una base de un buen autoconocimiento de lo que yo soy capaz de hacer y para eso por ejemplo el método smart sirve mucho el de que los objetivos sean muy específicos que sean medibles en el tiempo alcanzables retadores y con límite temporal es muy importante porque así tú más o menos dices vale esto es muy realista esto es asumible que lo puedo hacer y si te lo vas dividiendo así de esa forma sí que lo puedes conseguir pero si tú por ejemplo no te has estudiado nunca cinco temas de un tirón y hoy dices pues hoy me voy a hacer cinco temas pues ya te digo yo que no te voy a hacer cinco temas porque no porque no tienes capacidad de atención yo por ejemplo ahora mismo me pongo a pensar en cómo estudiaba el MIR y ahora me pongo a estudiar y ya a las dos horas estoy en la mierda pero porque en ese momento estaba súper acostumbrado a estudiar diez horas al día y era como joder estudio diez horas al día esto es facilísimo y ahora termino a trabajar me pongo a estudiar esta tarde yo que sé el hiperparatiroidismo primario y me pongo y digo madre mía qué chapazo qué fumada ¿sabes? y ya te cuesta porque te has desentrenado por eso tienes que volver a entrenarte poco a poco hasta llegar a un punto y ya vale soy capaz de trabajar vamos a poner una hora y media seguida soy capaz de retener tanto y soy capaz de estudiar tanto incluso si te lo quieres poner un poquito por debajo pues mejor pero al final cuando tú cumples un mini objetivo así te da un enchufe de motivación porque te hace sentirte capaz de cumplir las tareas y eso súmalo todos los días súmalo todos los días te vuelves cada vez más seguro de ti mismo entonces por un lado diría que sí que tienes que ser flexible y saber perdonarte y no fustigarte ni flagelarte cuando te sale mal un simulacro o cuando no llegas a estudiarte el tema que tienes que estudiar o cuando esa pregunta que era facilísima tendrías que haberla acertado ahí tienes que ser flexible obviamente pero también te tienes que conocer a ti mismo para decir vale no se me va a ir la olla y voy a estudiar lo que me toca en el día y me lo voy a planificar así porque el 80% de los días soy capaz de hacerlo así no sé si está si lo he explicado así un poquillo mejor si al final yo creo que si eres por ejemplo una persona como yo que tiende a exigirse hacer más de lo que el tiempo que dispone es una clave hacer planificar un poco menos de lo que puedes hacer por ejemplo yo al planificar mi semana yo planifico de lunes a miércoles como si fuera para toda la semana y soy consciente de que probablemente lo que me he planificado de lunes a miércoles sea la semana completa pero ya no tienes ese estrés esa frustración durante toda la semana y si eres una persona que era al contrario que eres más bien de decir voy a hacer poquito exígete un poco más entonces hay que jugar un poco con eso y conocerte a ti mismo el último tema en relación con la organización el descanso o más bien podríamos hablar de la etapa hemos hablado hemos hablado digamos ahora como la etapa de hiperfoco de decir estoy estudiando y esto es a lo que estoy pero también tiene que haber etapas de desenfoque que a mí me falló yo no descansaba nunca por la oposición es algo para entrenar ¿cómo recomiendas gestionar el descanso o en general el desenfoque en tema de entrenamiento etcétera en el día a día? pues yo recomiendo mucho el método pomodoro el método pomodoro lo que uno hace es que se divide al final no deja de ser un time blocking lo que se suele hablar de estudia con hiperfoco X minutos y descansa X minutos eso sería un ciclo y cada 3 o 4 ciclos pues descansa a lo mejor media hora por así decirlo entonces ¿qué era lo que hacía yo? yo estudiaba 50 minutos con hiperfoco tenía el crono al lado o sea con lo cual sabía el tiempo que estaba invirtiendo en ese estudio paraba el crono me levantaba y aproximadamente o sea todo esto flexiblemente descansaba pues unos 10 minutos minuto arriba minuto abajo y luego me volvía a poner a estudiar y cuando pasaban pues más o menos 3 o 4 ciclos tampoco hace falta que tú te digas toca descansar media hora no, no es que tu cuerpo te lo va a pedir ¿sabes? no hace falta porque si tú estás ahí 50 minutos de opinión ya te digo yo cuando lleve unos cuantos 50 minutos de opinión va a querer descansar entonces yo lo que hacía era eso y en esos 10 minutos lo que hacía era intentaba dar en 10 minutos mil pasos por la casa andando de una habitación a otra boom, 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 boom de tal forma que si tú estudias 10 horas al día pues metido 10.000 pasos al día entonces así evitaba el sedentarismo también intentado muchas veces estudiar de pie sobre todo las preguntas tipo T porque también se nos ha vendido toda la vida que hay que estudiar sentado ponlo incacodo siéntate en la silla todo como orientado o sea todas esas metáforas de estudio como orientado que todo tiene que ser sentado puedes estudiar de pie no pasa nada por ejemplo cuando los anki lo hacía de pie lo hacía andando de una habitación a otra así metía más pasos yo en el MIR no engordé ni un gramo me mantuve bastante bien de hecho con un nivel de masa muscular decente pues también entrenado y ahora hablarte de eso o sea es imposible que mejores tu forma física pero no la vas a perder tampoco o sea si tú te lo propones de verdad pero luego mucha gente se abandona en el proceso y ahí empieza a caer también el rendimiento porque si tú estás en buena forma física tu cerebro también está en buena forma entonces memorizan más más riesgos sanguíneos más memorización y en general todo el sistema funciona mucho mejor entonces yo lo que hacía era dar pasos en ese tiempo que estaba descansando así me oxigenaba el cerebro cambiaba de actividad miraba a lo lejos porque al final cuando tú estás estudiando estás con el cristalino enfocando el material de estudio que lo tienes a pocos metros y entonces cuando miras a lo lejos desenfocas desenfocas te fijas a lo lejos descansas la vista por así decirlo entonces también lo anquis lo hacía andando también con el móvil me ponía cascaba una tarjeta venga yo que sé el carcinoma medular de tiroides asocia a y tú tienes que evocar la respuesta lo que dijo antes Carlos no leer las cosas desde el libro sino sacarlas de la memoria eso es mucho más complicado que que leértelo porque leértelo te da la falsa sensación de seguridad de que te lo sabes pero luego realmente cuando te lo tienes que sacar de la memoria ya no es tan fácil o sea lo que más te va a hacer que retenga a largo plazo es sacar tú el conocimiento de la memoria y luego comprobar si te lo sabes y nada si quieres también puedo comentar un poco el ejercicio donde lo metía como lo hacía o quieres antes preguntarme por otra cosa Carlos sobre descanso concretamente en cuanto a vale es que para mí no hago nada más allá del entrenamiento de decir me voy con mi amigo vale yo al final lo que hacía al final del estudio pues trataba de ponerme al final del día de estudio decías porque yo como estábamos en plena pandemia del COVID pues entonces yo decía tío hay toque de queda a las 10 de la noche como yo no terminé de estudiar a las 9 menos algo es que no me va a dar tiempo de salir a la calle y no todos los días tenía los 10.000 pasos dados pues entonces lo que hacía era terminaba a las 9 menos algo salía a la calle a dar un paseo y me escuchaba un podcast a lo mejor me escuchaba uno tuyo o me escuchaba uno de por ejemplo de Ale Fidalgo que te hace desconectar mucho del mundo de las oposiciones pues son así podcast muy conversacionales como algo que te entretenga ahora ahí en ese momento justo en ese momento dedícate a la procrastinación todo lo que te dé la gana porque ahora ahí te tienes que dar la recompensa no te tienes que dar la procrastinación de mirar Instagram en el tiempo de estudio sino cuando ya se ha acabado procrastina todo lo que te dé la gana mira Instagram responde stories pierde el tiempo ahí ya puedes dar todo el asco que quieras pero no antes solo en ese momento y como recompensa el trabajo bien hecho eso en cuanto a descanso lo veo fundamental el decir vale este tiempo es para mí para hacer lo que quieras eso también es muy importante vale y ahora sí cuéntanos como hacía el ejercicio vale yo el ejercicio como te dije antes atendiendo al contexto tiempo y energía digo vale como había toque de queda a las 10 teníamos que estar en casa entonces digo mira si hago ejercicio justo al terminar me va a dar pereza y me va a quitar tiempo de poder salir a la calle entonces que puedo hacer pues como a las 2 y media que terminamos de estudiar no estoy todavía lo suficientemente quemado y tengo energía más energía que por la noche y todavía me siento fresco a nivel cognitivo y a nivel físico pues voy a meter el entrenamiento desde las 2 y media hasta las 3 y con una mancuerna simple en tu casa con una comba y con una barra de dominadas que tengo pues iba jugando con esos patrones de movimiento iba haciendo entrenamientos tipo crossfit algunos días eran de 10 minutos otros días eran de 15 minutos otros días eran de 20 y pico media hora pero al final lo que tiene que prevalecer es la intensidad y jugar mucho con el tiempo tú te pones un contador para atrás y un día dices bueno pues voy a trabajar en unwraps yo que sé de 8 dumbbell snatch y 15 barpee más y más rondas otro día voy a hacer un emom de yo que sé barpees over the bar y flexiones o flexiones de pino lo que te dé la gana y al final siempre jugando con movimientos de cuerpo entero movimientos de crossfit acabas organizando un entrenamiento en el cual lo que prima tiene que ser la intensidad para que no pierdas masa muscular en el proceso para que mantenga activo el metabolismo y para que al final como es alta intensidad o la mayoría de los días que es alta intensidad a lo mejor no todo porque algunos días ya dominada simplemente de volver a hacer solo entrenamiento de fuerza pues estoy cansadillo pues voy o no hago alta intensidad pero alta intensidad es buena porque te hace olvidarte del examen por unos momentos o te hace olvidarte de la oposición por unos momentos entonces como tú estás concentrado en que te están saliendo de los pulmones por la boca pues entonces en ese momento no estás pensando en el examen y eso es positivo que haya etapas de desconexión yo al menos lo planteaba así esa era mi hora ahora por ejemplo si estás estudiando una oposición y te viene mejor por la noche y no hay toque de queda por suerte y tal pues hazlo la hora que quieras pero yo lo hacía así porque en mi contexto de ese momento estábamos en pandemia había toque de queda así que lo tenía que hacer así me parece brutal y al final el mensaje es que todos tenemos época y época y no siempre hay que hacerlo todo perfecto o sea si estás opositando o si tienes unos hijos que apenas te dejan tiempo sigue entrenando no se trata de dejar de entrenar pero asume que es muy probable que no lo hagas perfecto y no tienes que sentirte culpable por no hacerlo perfecto lo que no es tan poco buena idea es decir como ahora no son las condiciones idóneas no hago nada claro claro cuando son las condiciones idóneas es verdad que yo ahora por ejemplo estoy entrenando más que con el MIR obviamente tengo más tiempo por las tardes tengo por lo menos una hora en el MIR casi nunca tenía una hora al día pero coño tienes media hora y si le metes una buena intensidad puede salir bien congestionado sabes que no te digo yo que vaya a ganar mucha masa muscular ni te vaya a poner un toro ni de coña pero al menos no vas a perder y muchas veces jugar a no perder a veces es ganar en algunos casos totalmente vale vamos a pasar ahora te voy a dar a ti la oportunidad de que elijas el siguiente tema estamos hablando todo el rato de estudio ahora ¿de qué prefieres que empecemos a hablar? ¿de estoicismo y estrategias de gestión emocional o de estrategias de estudio como tal en cuanto a memorización lo de las tarjetas que has mencionado antes etcétera? vale si quieres te comento la estrategia estoica que más me sirvió a mí la que más apliqué y luego hablamos ya de la memorización como tal yo creo que ponerlo así va a ser va a ser mejor así terminamos la parte de mentalidad y ya nos metemos a lo práctico al final vale ¿quieres que lo hagamos así? sí, perfecto vale, venga pues para mí lo que más me sirvió y es el primer capítulo del libro es la distancia cognitiva y también te diría que resistir la adversidad sí diría que durante toda la preparación el 90% fue distancia cognitiva y al final resistir la adversidad esa lucha contra ti mismo que dijiste al final así que voy a intentar explicar un poco primero distancia cognitiva te lo expliqué porque al final cuando te metes a opositar ahora mismo parece que no porque lo ves como algo lejano ¿no? como algo que ni siquiera casi te ha ocurrido a ti pero es que cuando te metes 10 horas al día a estudiar es que te acabas saliendo fuera de la realidad por así decirlo acabas como ¿qué te digo yo? ya no vives en la realidad tú vives en el mundo de las oposiciones tú vives en el mundo de las preguntas tipo T que yo soñaba que que las preguntas tipo T se caían del cielo así como un tetri ¿sabes? y eso ya eso ya está empezando a quedarte un poco pillado por el tema pero pero es que cuando estás en ese punto es normal es normal porque estás dedicando muchísimas horas al día a un objetivo que tú te has marcado por lo tanto el distanciamiento cognitivo es súper importante ahí porque te recuerda decir y yo que esto no es tan importante que no es es lo determinante para tu felicidad a largo plazo que puedes vivir sin ello que si estás aquí es porque quieres que que si esto lo estuviera viendo alguien desde fuera se estaría riendo de ti porque tú estás haciendo esto y ¿sabes? intentaba mirarlo con los ojos de otra persona es decir bueno ¿qué te diría no sé quién sobre esto? ¿te ha salido mal un simulacro? bueno no pasa nada porque tú luego tienes 47 proyectos que puedes hacer y no necesitas una plaza del MIR para hacerlo y al final todas estas estrategias para distanciarnos cognitivamente de nuestros problemas que explico en el libro pues me servían todos los días para escribir yo mi diario para decir joder pues si por ejemplo no me sacara el MIR pues me podría poner a trabajar de médico haciendo reconocimiento médico y mientras tanto podría estar creando este proyecto ahorrando para conseguir para este proyecto no sé qué y podría hacer no sé cuánto y mientras tanto pues me preparo el MIR no sé ya te estuscavalas te organizas el tiempo y ves que al final pues una oposición pues no es más que un puto examen y es la realidad no se acaba el mundo y al final el momento más liberación que obtuve cuando persistía en esta herramienta que es el distanciamiento cognitivo el día del examen dije tío si te sale fatal y haces familia pues súper feliz ¿sabes? porque yo me convencí a mí mismo con argumentos de que yo podía ser feliz en cualquier especialidad hay un momento de la preparación que no lo piensas así porque te mentes en tu mundo del yuppie y te crees que todo son preguntas tipo T y que hay médicos de primera hay médicos de segunda hay sanitarios de primera hay sanitarios de segunda y son mentiras es una trampa del ego que te la has comido entera pero porque la sociedad tu tu propio entorno te te invita a ello pero tú tienes que salir de ello porque si no eso es esa es la pérdida de salud mental totalmente cuando tú ya te crees que tienes derecho a todo por haber hecho un esfuerzo por algo es decir si cuando ya caes en la queja cuando ya te pones tío es que no es justo que yo después de haber estudiado seis años me te ha que saca la oposición no sé qué no sé cuánto y demás quejas que no te siguen por una puta mierda no te llevan a nada te conducen a nada positivo te van a dar la palma en la espalda es decir venga crack que pobrecito que eres pero luego en verdad te sientes cada vez más frustrado si te quejas las personas que se quejan se quejan cada vez más y yo lo veo muchísimas muchísimas personas del hospital que se quejan de que haces muchas guardias no sé qué digo pues no guardias porque sigue haciendo guardia porque necesitas el dinero para pagarte la casa que te has comprado no sé dónde bueno pues no te quejes porque lo estás eligiendo tú y la gente realmente pues no se quiere comer tus chapazos de quejas tú al final pues lo comprendes que sabes intenta ser educado pero luego la queja no te lleva a ningún sitio y lo tenemos que entender y no nos gusta realmente escuchar quejas de los demás y sobre todo cuando tú piensas intentas verlo con perspectiva y dices pero de qué coño me voy a quejar si tengo una puta cama aquí al lado y hay gente viviendo en la calle que me voy a quejar si gano dos mil euros y la gente vive con 600 euros para alimentar a su familia ¿de qué te ibas a quejar si era un privilegiado? no sé son cosas que digo yo y yo es que no tiene sentido y si tú lo miras desde ese prisma y te convertirá a una persona anti queja y lo que sí fallo mucho es que cuando te vuelve a una persona así toleras poco a la gente que se queja pero también pero también hay que aprender también hay que aprender a tolerar a esas personas ¿sabes? porque si no también te vuelve un hater tóxico y eso tampoco es bueno o sea es bueno no quejarse para mí es bueno ser una persona buen rollera lo que no es bueno tampoco es creerte moralmente superior por las cosas y tú te ves y ahora como soy estoico soy súper guay ¿sabes? sigo aquí mi filosofía de vida me doy baños de agua fría y molo más que nadie porque tengo una cuenta de 10.000 seguidores pues pues puedes caer en la superioridad moral y eso tampoco mola entonces es que me he ido Carlos ¿de qué te estás hablando? Estabas hablando de las cuentas de 10.000 seguidores en Instagram No, estaba hablando ¿qué troll? No, hombre estaba hablando de eso de la distancia cognitiva Sí y lo último que han mencionado concretamente era el tema de entender a la gente que se queja Ah, sí hay que entender a la gente que se queja y ante eso pues te diría que es el 90% de la preparación MIR y de cualquier oposición yo diría que es distancia cognitiva cada día te pones tu vacuna contra la queja tu vacuna contra que eso sea el centro de tu vida porque además te lo estás demostrando no estás dejando de entrenar no estás dejando de o sea hay cosas a las que vas a tener que renunciar seguro pero no estás renunciando exactamente a todo no estás renunciando por lo menos no estás renunciando a tu salud y eso ya es aplicar la distancia cognitiva también de forma conductual te lo estás creyendo no se queda en meros argumentos te lo estás demostrando con hechos eso es lo importante y luego la segunda parte cuando faltaban un acuerdo un mes para el examen o dos semanas para el examen me estaba súper estresado estaba súper estresado pero porque yo me estaba autoexigiendo en la última semana intentar repasarlo todo y eso no es viable es lo que tú dijiste antes Carlos no se puede intentar meter un repaso así de ese calibre en tan poco tiempo que igualmente lo yo vaya a estudiar y repasar pero como somos personas como somos cabezotas obsesivos disciplinados constantes y tenemos personalidad tipo A pues lo tenemos que hacer porque somos así pero debemos aprender a ser un poco menos así tenemos que aprender y menos mal que lo aprendí en ese momento decir tío mira si no me estudié esto quizá con los 8.000 que den por culo pero yo no me voy a jugar aquí un infarto porque ya estaba estudiando con bolo faríngeo no me podía sentar en la silla estaba súper no sé estaba como con una agitación interna y digo tío esto ya no ya no puedes intentar estudiar como cuando estaba estudiando hace yo que sé que te digo yo hace un año el examen lo tiene aquí ahora lo tiene en un par de semanas ya te lo has estudiado también la gente te dice que que no que la última semana es súper importante porque es que te lo tienes que aprender no sé qué pero digo el tío si en 17 meses o 18 meses no te lo aprendió ¿qué te hace pensar que la semana o las dos semanas antes del examen te lo vas a aprender? no es lo suyo ya después de haber terminado el examen después de haber terminado esa etapa dura donde te lo han memorizado todo ponen ya el piloto automático y aterrizas en buen puerto en las mejores condiciones de seguridad posibles priorizas tu salud mental y tratas de relajarte un poco y eso lo digo en el libro lo digo en el libro porque eso es un mitazo que existe que la última semana es la más importante o las dos últimas semanas son las más importantes no las últimas semanas son las importantes para cuidar de ti de tu salud mental y no obsesionarte con que me lo tengo que saber todo entonces en ese punto ya fue la catarsis liberación máxima de decir si se ha conocido a mí mira que le den por culo ya está no voy a estar aquí sufriendo con esto no sé si tú te pasó lo mismo en tu examen o qué te pasó a ti yo te lo voy a contar desde experiencia basado porque precisamente o sea a futuro en realidad sería porque precisamente lo que me pasó fue prácticamente la distancia cognitiva que dice pero hecha realidad o sea yo cuando aprobé yo durante las oposiciones yo era muy como estoy metido en esto es que no me salgo a mirar desde fuera y no apliqué eso y cuando aprobé mi pensamiento fue realmente pues todo eso que me preocupaba tanto tampoco era tan importante y después aprueba y dice mira hacia atrás dice en la época que estaba estudiando lo mal que lo pasaba y dice ¿qué habría pasado en realidad si hubiera suspendido y me tengo que tirar así otro año y realmente piensas nada es que realmente tu vida cambia pero no es que cambie en nivel de calidad de vida mucho a mejor porque al final lo que hablas la adaptación hedónica al final independientemente de que apruebas o de lo que hagas tú al principio o hay días en los que sufren más días en los que están más alegres pero en general la media va a ser la misma y va a depender más de tu gestión de las cosas que de la situación en la que estés el problema es estar deseando estar en una situación diferente a la que estás una vez hayas aprobado y estés trabajando con tu horario lo que sea teniendo que aguantar al personal de turno vaya a echar de menos algunas cosas incluso de cuando estaba opositando entonces si de verdad tienes ese estrés esa sensación vete al momento en el que dices vale ya tengo mi plaza y piensas qué le diría esa persona que ya tiene su plaza a tu yo de ahora que se está agobiando pues porque no le ha dado tiempo hoy a estudiarse dos páginas de las que tenía planificar y probablemente vas a ver las cosas con unos ojos totalmente diferentes a los que lo verías así exactamente eso te y esa parte la de la estancia cognitiva es súper importante porque te acompaña durante todo el proceso para que tú te te desapegues un poco de lo que estás estudiando y yo vale estoy al 100% estudiando estoy aprendiendo estoy memorizando pero esto no soy yo o sea yo no soy la oposición yo soy mucho más que todo esto y si no me la saco yo tampoco soy soy médico o sea me refiero utilizo la profesión de médico pero yo no nací siendo médico yo no he o sea eso todo como que me ha sido inculcado ¿sabes? no es lo elijo yo lo utilizo pero no soy eso soy mucho más que eso y el día que quieras dejar de serlo pues dejaré de serlo y me dedicaré a otra cosa eso es lo importante que quiero que os llevéis que que no tenemos por qué dedicarnos a una cosa toda nuestra vida estar un trabajo con 9 a 2 fichando a lo mejor sí porque es tu sueño pero que a lo mejor de otra persona no o sea lo que volvimos a decir al principio que que esto va de que cada uno elija su propio destino que al final es lo que creo que es lo más importante de todo esto y luego lo de resistir la adversidad a esa parte me ayudó a gestionar el estrés en esa etapa final pero sobre todo al final es como que no te rindes como decir dejo de luchar por esto sino me rindo a lo que tenga que pasar amor fácil lo que te va a ocurrir que ocurra y que y me consuma aquí me rindo ante ello y cuando dejas de luchar ante eso ante el miedo a lo desconocido que pueda pasar es como que luego hablaremos mucho de eso en el top y en la ansiedad porque porque tiene mucho de eso y luego lo comprenderéis mejor pero creo que en ese contexto esto que acabo de decir ahora lo entenderéis mejor y si quieres Carlos ahora podemos hablar de la memorización y las técnicas más importantes vale si vamos antes me gustaría destacar un punto como de lo que acabamos de hablar ahora y es que también durante la durante el estudio etcétera muchas veces lo que decía antes al final tienes que entender que tú has hecho tu tarea que el hecho de aprobar o no aprobar o de llegar a lo que te habías propuesto estudiar o no llegar depende más de que se hayan dado algunas condiciones que no dependen de ti y que si tú has hecho todo lo que estaba en tu mano una vez que el trabajo esté hecho ya has hecho todo lo que podías hacer que no puedes culparte de nada simplemente hay una parte que depende de ti y otra que va a ser un poco más aleatoria como lo que hagan los demás como las preguntas que te pongan y que no tienes que culparte por el resultado sino porque tú no hayas hecho tus acciones y si tú has hecho tus acciones tienes que darte por satisfecho eso es muy importante también aprender a valorarnos por el esfuerzo que hacemos no por los resultados que conseguimos y entender que si fracasamos en algo pues inmediatamente podemos empezar a trabajar por volver a conseguir eso u otra cosa diferente y que ya lo conseguiremos pero valorarnos por el esfuerzo que hacemos no por los resultados que conseguimos eso es lo importante vale vamos a hablar de eso de estrategia de estudio de memorización de repaso etcétera ¿qué estrategia has utilizado tú? vale vamos ya a lo práctico yo he utilizado tres tres que digamos se diferencian entre sí pero que luego cuando las dominas se pueden interrelacionar entre ellas empecemos por la primera que es la asociación inverosímil que tú esa la conoces Carlos que es básicamente cuando dos conceptos no se pueden memorizar o sea es decir son datos puros no es un concepto lógico que encadeno con otro no es como yo por ejemplo que sé que si sube la PTH me aumenta el calcio que ocurre de forma secuencial no es algo que se vaya ya hilado solo un evento detrás del otro sino que tengo que ser yo creativo para que esto lo pueda interrelacionar por ejemplo si yo te digo Carlos memorízame todos los antibióticos contra la pseudomonas y yo te digo el astreonam la ceftacidima el ciproflosacino y yo que sé y cualquier otro más ¿cómo se te ocurriría a ti memorizarlo? te hemos tenido el método tradicional que es pegarnos de cabezazos contra el libro de pseudomonas astreonam ciproflosacino y me doy cabezazos contra el libro hasta que por arte de magia eso se me quede en la cabeza pero tú ¿cómo lo harías Carlos? ¿cómo se te ocurre de forma así creativa? ¿cómo harías tú una asociación inverosímil así? te pregunto yo a ti ¿quieres que desvele ya el secreto? ¿ese te lo he enseñado yo o no? ese concretamente en plan la historia que te has inventado para eso esa te la he contado ¿no? porque a lo mejor te la he contado pero a lo mejor se te ocurre a ti otra no, probablemente no ahora mismo además como que los nombres no le he prestado mucha atención porque no me esperaba esta pregunta vale la pseudomonas que es un bicho y se trata con antibióticos y yo te digo ahora una lista de antibióticos y cómo lo harías tú para acordarte de ello en muy poco tiempo pues me imaginaría a una mona yo también yo también hice eso y a partir de esa mona pues como que iría relacionándola con algo que me recuerde al nombre del antibiótico claro pues yo lo hice así yo dibujé una mona o sea dibujé en el papel al lado de los apuntes dibujo una mona y a esa mona le empiezo a dibujar de forma graciosa lo más absurdo que pueda los antibióticos que van contra la mona y entonces decía ciproflosacino y yo que soy un guarro le dibujo un cipote o le digo cipoteflosacino y dibujo una polla ahí a tope a la mona y para mí eso ya me recordaba al ciproflosacino luego que más aztreonam a mí me recuerda oztreonam y le dibujo una oz de los comunistas y le pongo una oz en la mano a la mona y ocolistina y le dibujo una cola a la mona colistina de cola y así progresivamente según lo que te suene el nombre de los antibióticos pues le vas añadiendo dibujo a la mona y al final te quedas con una caricatura aquí y eso es mucho más fácil de memorizar que si te pones con una lista de antibióticos a ver si me lo aprendo todo eso es mucho más fácil y eso se llama asociación inverosímil o por ejemplo teníamos que memorizar también todas las causas de intoxicación digitálica la digoxina es un fármaco que se da en casos de FA con insuficiencia cardíaca y entonces puede producir muchos efectos secundarios entonces lo que hacíamos era dibujar como uno de los como uno de los todo lo que podía producir eso y entonces como uno era hipopotasemia ¿a qué te suena la hipopotasemia Carlos? a hipopótamo obviamente pues entonces dibujamos un hipopótamo y a ese hipopótamo le íbamos dibujando los tubos de la diálisis porque producía enfermedad renal crónica le dibujamos un tiroides super grande porque producía tiroiditis le dibujamos unos pañales porque producía incontinencia los pintábamos en blanco porque daba hipercalcemia entonces le empiezas a dibujar sobre sobre ese sobre ese fármaco sobre ese dibujo que tú has hecho le empiezas a dibujar todas las cosas que quieres memorizar y esto te lo digo que me acuerdo y me lo estudié el año pasado en octubre o sea hace un año y todavía me acuerdo ese dibujo entonces para que veáis que se memoriza mucho más eficientemente a largo plazo los conceptos que son difíciles de memorizar haciendo así asociaciones absurdas por ejemplo ahora es verdad como dice Carlos que es poco práctico para la vida diaria pero por ejemplo a mí me sigue sirviendo para algunas cosas porque yo como endocrino me tengo que saber una serie de fármacos que pueden producir una causa X por ejemplo que fármacos producen hiperglucemia pues me tengo que saber que fármacos pueden ser potencialmente diabetógenos pues yo que sé pues me empiezo a aprendérmelos todos de esa forma y así me lo aprendo más rápido o sea ahora mismo no me he puesto a ello pero si quisiera hacerlo pues lo haría de esa manera esa sería la primera claro si lo quisiera si, si dime claro que si lo quisiera hacerlo es lo que hiciera hiciera ser lo haría así si, yo de hecho me sé un montón de números de teléfono cuando aparco en un sitio en el parking para acordar la letra el número y el color utilizo muchas veces estas estrategias y aquí hay que destacar como algunos consejos para utilizarla que bueno para quien tenga dudas lo primero es decir que tengo un vídeo de YouTube donde profundizo un montón en esta estrategia que simplemente si pones cómo estudiar fitman probablemente te saldrá entre los dos primeros o tres primeros y aquí hay que algunos consejos que puedo dar yo para utilizar esta técnica no es necesario dibujarlo pero es algo positivo lo que sí es importante que sea lo que te imagines sea como una historia que sea muy rara o sea si yo veo un perro rosa por la calle probablemente lo recuerde si me imagino al perro marrón no tanto y que tengan movimiento que sean cosas visualizables porque por ejemplo yo un problema que me encontraba era utilizaba esto como para encadenar en los exámenes orales todas las palabras que son lo que me iban a hacer desarrollar el esquema de lo que iba a decir en el oral y había palabras pues como definición de hay que hablar de la definición de lo que hablas el tema pues obviamente eso no lo no tenía algo que visualice que defina definición entonces yo por ejemplo me imaginaba a alguien haciendo dominadas haciendo dominadas representaba para mí definición porque para hacer dominada hay que estar más definido rinden más y está relacionado un poco con el gimnasio y hay una fase de definición en el gimnasio y eso te ayuda y luego otro punto es que tú has hablado de dibujar un dibujo estático que tenga como las diferentes cosas que le represente a mí me va mejor enlazarlo como de forma pasa esto y al pasar esto pasa esto se puede hacer de las dos maneras es decir por ejemplo bueno si por ejemplo de dibujos me viene muy bien para asociar como dos conceptos rápidos del tipo el omeprazol tiene efectos puede afectar a nivel neurológico por decirte algo pues me imaginaba a Homer con una pastilla aquí entonces una pastilla clavada en la cabeza ya sé que como está en la cabeza es a nivel neurológico cosas de ese tipo y en cuanto a historia si veis el vídeo de YouTube que bueno para que lo visitéis no voy a no voy a contar aquí la historia que cuento pero se puede ver que el tema habla de presas y lo primero es hablar de la definición pues habla sale una persona colgada en la presa y hace una dominada que precisamente representa eso lo siguiente ¿cuáles son los objetivos de las presas? pues como son dos es que esa es otra que los números se representan también por unas letras aunque esa es la que la letra N representaba el 2 y le sale del ano un dardo que va hacia un objetivo que hay en la presa entonces sé que hay que hablar de dos objetivos y así poco a poco vas enlazando van ocurriendo cosas que además son súper extrañas que no se te van a olvidar y al final te sale una historia que si la visualizas de verdad en tu cabeza como si estuvieras viviéndola es algo que te sale solo pues fíjate cuánto hace que te la sacaste la oposición y todavía te acuerdas de esa historia para que veáis que eso tiene tiene su evidencia a la hora de recordar todas las cosas se puede hacer como lo he dicho yo dibujando yo lo hacía dibujando porque claro con los apuntes según lo iba leyendo yo iba dibujándome el dibujo lo iba haciendo así pero que también se puede hacer como lo ha dicho Carlos y Carlos realmente ha hilado la siguiente estrategia que yo iba a hablar que era el código fonético el código de números como lo queráis llamar que es básicamente asociarle al número del 0 al 9 asociarle una letra esto lo tengo más explicado en el libro porque pongo exactamente qué letras pero por ejemplo yo que me tenía que acordar de las traslocaciones de los linfomas pues para que me siempre una pregunta tipo ¿cuál es la traslocación del linfoma folicular? digo joder pues me ponen el 14-18 el 11-14 el 12-16 ¿cuál será? pues bueno si tú tienes o sea yo sabía que era el 14-18 ¿por qué lo sé? pues porque el 1 para mí es la letra P la 4 es la letra C luego el 1 vuelve a ser la letra P y el 8 es la letra J pues yo me imagino linfoma floricular y me suena a flor P-C las vocales no valen nada las vocales se tienen que quitar P-C Paco te imaginas un Paco que conozca P-J paja Paco tu amigo Paco haciéndole una paja a una flor no se te olvida que es 11-14 no se te olvida no se te olvida y así te las puede ir creando y ya no te tienes que memorizar números te memorizas palabras que vas asociando en historias y eso claro si os fijáis hemos hilado lo que viene a ser el código de números con la asociación inverosímil porque hemos creado dos palabras y las hemos unido de forma totalmente absurda en una historia que es Paco haciendo la paja a una flor eso eso en qué cabeza cabe en qué mundo paralelo pasa eso pues eso no se te va a olvidar y la última estrategia es el palacio de la memoria que no sé si Carlos ha hablado de ella pero eso es sobre todo sirve cuando tienes que aprenderte las cosas secuencialmente o sea ya no es una historia en la que me da igual que venga primero la paja o venga primero Paco ahí me da igual pero si tiene que venir primero una cosa y luego la otra pues entonces si necesito un palacio de la memoria tú lo había aplicado eso también ¿no Carlos? porque para mí lo que más utilidad le veía era en los algoritmos cuando yo te va a hacer un protocolo empiezo por una cosa secuencialmente viene otra secuencialmente viene otra y así entonces ya vas hilando pero eso si quieres explícalo tú para que yo no me pegue aquí un chapazo tremendo si a ver yo personalmente no la utilicé en la oposición porque ya te digo lo he enlazado a todo de otra forma pero sé lo que es y alguna vez sí que lo he probado y al final es que pienses en un lugar que tú conozcas bien por ejemplo tu propia casa y luego pongas en cada habitación una figura que te llame la atención yo que sé puedes utilizar lo de los números por ejemplo por ejemplo para mí el 1 era la T o la D si tú quieres formar una palabra como la H y las vocales no cuentan por ejemplo el 1 podría ser un Hada entonces me imagino que en la entrada de mi casa hay un Hada y a partir de ahí todos los conceptos que quiera desarrollar los desarrollo a partir de que en la entrada de mi casa hay un Hada y estás pasando ahí ciertas cosas ¿qué pasa al siguiente párrafo o apartado? pues ya me voy al 2 que en mi caso era la N lo siento pero solo se me ocurrían las palabras Ano y Ñu pues por ejemplo me imagino que hay un Ano gigante en mitad de la habitación y a partir de ahí empiezan a salir otras cosas y ya tienes como empieza a desarrollar el siguiente párrafo y así vas poco a poco no sé si tú lo aplicabas igual o hay diferencia Sí yo lo aplicaba por ejemplo como lo compartimentaba por asignatura como por ejemplo mi abuela tiene insuficiencia cardíaca con oxígeno en casa pues la casa de neumología era la casa de mi abuela y como y mi otra abuela que tiene demencia tipo Alzheimer pues esa era la casa de neurología pues entonces yo asociaba cada casa a una enfermedad o sea si yo conocía alguien con una enfermedad en concreto esa era la casa de la especialidad médica que me tenía que estudiar en ese momento y entonces si me tenía que aprender un algoritmo de algo pues entonces empezaba entrando por esa casa que conocía bien que por ejemplo entró la casa de mi abuela con la insuficiencia cardíaca entro y veo que hay a la entrada pues está a la izquierda del salón a la derecha de la cocina y me tengo que aprender el algoritmo de la hiposemia por ejemplo del oxígeno en la sangre y digo vale si el CO2 está alto ¿qué es lo que hago? pues entonces me imagino que del salón que estaba a la izquierda pues está saliendo humo entonces si sale humo es que el CO2 está alto en la habitación de la izquierda y si el oxígeno está normal pues entonces me voy a la derecha entonces entro a la habitación de mi abuela y veo a mi abuela con su oxígeno puesto tranquilita en el sofá y veo que está con la tele puesta la palabra tele es 15 T de 1 L 5 15 si el gradiente alveolo arterial es mayor de 15 entonces significa que bueno que tiene una patología pulmonar y entonces que mi abuela tiene un EPOC fenotipo enfisema y si tiene menos de 15 entonces es que se ha tomado una benzodiazepina y me imaginaba ahí una historia y así y todavía me sigo acordando del algoritmo de cómo era así que pero porque eso es secuencial me tengo que imaginar las cosas en cada paso en cada habitación y se haría de esa manera pero vamos a hacerlo de una forma más práctica mira Carlos te voy a decir ahora mismo imagínate una habitación que conozcas mucho ¿vale? ya te la he imaginado vale ahora te voy a decir gorila camello cigüeña bombilla y loro venga entra a tu habitación que hay a la derecha dice en mi habitación en la que hayas en la que lo que tú hayas en la habitación que tú hayas elegido ahora mismo vale a la derecha hay justamente esta habitación así que la estantería mira la estantería pues imagínate un gorila como King Kong subido en la estantería y ahí haciéndose así en el pecho el King Kong vale ahora luego dije gorila y luego dije no me acuerdo que dije camello vale ¿qué hay después de la estantería a la derecha? bueno ya sería seguís para acá que estaría este escritorio vale pues este escritorio pues el gorila salta de la estantería a la mesa hace paca en la mesa y hace un trampolín y hay un trampolín ahí y el camello sale por los aires y luego que te dije después del camello una una cigüeña una cigüeña una cigüeña vale pues el camello sale por los aires y que hay después de la mesa después de la mesa pues hay un mueble de estos de plástico de cajones vale pues hay una cigüeña que coge por los aires al camello y se lo lleva en el pico y lo mete en un cajón vale después dije una bombilla y dentro de ese cajón el camello lo tira dentro del cajón y rompe una bombilla dentro de dentro del cajón y eso se incendia y salta todo por los aires y luego ya te dije un loro ¿qué hay después de la mesa? después de de la mesa a la derecha de la mesa está el camello y la ah vale ya está la puerta para salir otra vez esta habitación tampoco es muy grande vale pues entonces sale de ahí un loro por la un loro por la puerta diciendo hijos de puta os voy a denunciar yo que sé lo que queráis y ya te han memorizado toda esa lista de palabras en orden y acordamos que era el gorila el gorila luego pasaba el camello luego pasaba la cigüeña luego pasaba la bombilla y luego por último el loro y lo he dicho así de carrerilla imaginándome la historia secuencial en la cabeza claro y al final también vamos a dejar claro una cosa y es que sé lo que estará pensando mucha gente al escuchar esto y es que todo está filipollas haciendo esto tardan mucho más en estudiar a mí lo que me va bien es entenderlo y lo que hay que comprender primero es que esto se utiliza para cosas que no se pueden entender o sea se utiliza para cosas como entender que la capital de Francia es París que no hay ninguna lógica de que sea París tú porque ya lo tienes súper interiorizado pero realmente para un recién nacido que o una persona que venga de otro país dice ¿por qué? ¿por qué Francia París? ¿por qué no Francis? porque tiene más sentido entonces hay cosas que cuando tú estudias van a tener cierto sentido y que simplemente con leértelas van a ser como un relato como cuando lees un libro vale pues primero se cayó y como se hizo daño pues por eso está en el hospital pero hay cosas que nunca van a tener como por ejemplo que tú te llames visto o que yo me llame Carlos eso lo han decidido así porque han querido si ahora yo te contase una historia de que mis padres me pusieron Carlos porque habían estado con Carlos el no sé qué y te lo relaciono con algo ya tendría sentido y no tendrías que utilizar ningún tipo de estrategia porque no tiene porque ya tendría una historia detrás realmente que tiene su lógica claro esto al final es para lo que no se puede deducir de ninguna forma si te lo puedes deducir por ejemplo fisiología yo no me la estudiaría así salvo quizás a lo mejor un hombre aislado pero realmente lo que tú tienes que intentar entender es las cosas cómo se suceden una detrás de otra y hilarlas de esa manera por ejemplo yo que sé no debes intentar memorizarte paso a paso todos los mecanismos de la hipertensión arterial por decir tienes que intentar entender cómo funciona el riñón cómo funciona el corazón cómo funciona el endotelio cómo funciona las placas de colesterol cómo funciona todo eso para en su conjunto poder entender cómo una persona se puede hacer hipertensa por decir pero no tendría sentido memorizarte paso a paso ahí es por ejemplo un tema de entender lo otro lo estamos hablando simplemente para cosas que no se puedan deducir de ningún modo y ya que hablamos de esto creo que es buena idea hilar con un poco estrategias de estudio de examen tipo test porque no es lo mismo así es verdad un tema a desarrollar que un tipo test cómo estudias tú los tipos test primero cuéntamelo tú bueno primero tiene un tipo test al final tienes que tener mucho conocimiento teórico de este tipo tienes que tener muchos datos puros en la cabeza para poder utilizarlo en la pregunta pero llega un punto que tú esa pregunta no te la vas a saber y tienes que aceptar la incertidumbre de que hay un montón de preguntas en el examen que no vas a tener ni para joler idea de responder entonces mi consejo aprende aprende técnicas de examen tipo test para responder preguntas tipo test sin tener ni idea yo me llegué a crear incluso un algoritmo para responder preguntas tipo test por mi porque dije al final el tipo test cuanto más te rayes más fallas necesita ser lo más aséptico y mente fría posible en este tipo de exámenes entonces ¿qué hice yo? me creé un algoritmo que se llama popcorn como palomita de maíz en inglés pop con dos peces corn y así me acordaba de todas las estrategias que tenía que seguir para poder responder un tipo test entonces la primera P de popcorn es fíjate si hay un puede puede se ha descrito en algunas ocasiones se ha se ha estudiado o sea afirmaciones muy laxas normalmente suelen ser ciertas porque en la medicina en la biología en general en la ciencia no hay nada muchas veces demostrado el 100% en muy muy pocas cosas están 100% demostradas en la vida salvo que quizás que 2 más 2 son 4 y a veces no así que el tener un puede pues normalmente aumenta la probabilidad una afirmación laxa aumenta la probabilidad de que esa pregunta pues sea cierta entonces si te preguntan en el enunciado dime cuál es falsa pues entonces tú esa respuesta la tachas porque va a ser cierta entonces ya te la juegas entre 3 entonces están aumentando tu probabilidad de acertar la pregunta tú no tienes ni idea no tienes ni idea de si ese puede es cierto o no es cierto pero en principio la vamos a dar por buena porque pone puede y además lo va a hacer todo el mundo así que no seas tú el único que por ir de listo la falle esa esa sería la la primera luego la O es la técnica de la oveja negra la oveja negra normalmente cuando la gente crea preguntas tipo T al final tengo que tener en cuenta que las preguntas tipo T la escriben personas personas humanas que pueden cometer errores de razonamiento o errores a la hora de crear una pregunta y poder pillarles por ahí la oveja negra es una un sistema mediante el cual por ejemplo a ti te preguntan tres cosas que tienen que ver con una cosa y a lo mejor el que ha creado la pregunta no se quiere comer mucho la cabeza y pone otra cosa radicalmente opuesta por ejemplo vamos a aplicándola al mundo del fitness yo que sé para vamos a poner una pregunta para perder grasa se necesita te hace la pregunta a ti Carlos se necesita A verduras B proteínas C yo que sé déficit calórico ¿cuál es la opción falsa? está claro claro pues lo he reducido al absurdo pero ¿qué tienen en común? déficit calórico verduras y proteínas y que tiene que ver zapatillas deportivas con esto tiene que ver es una oveja negra en todas reglas aparte de que es una pregunta súper fácil pero pues podría entrena descalzo entre otros motivos pero veis dónde está la cosa que esa que no tiene absolutamente nada que ver pues es obviamente la que no hace falta para perder grasa es la que tienes que marcar pues muchas preguntas pues nos hacían así pero por ejemplo con mucho con lo antibiótico decía ¿qué antibiótico nos sirve para no sé qué? entonces yo veía este, este, este otro estos atacan a la subunidad 50S del ribosoma no sé qué pues será este que va contra la 30S pum pues marcas ese antibiótico por ejemplo por decir por decir un caso así pues es la técnica de la oveja negra de ir buscando qué pregunta pues no es la cierta luego la siguiente P es la de parecidos sospechosos o sea dos en un examen tipo T normalmente muchas veces como dijimos antes no se quieren rayar poniendo la respuesta y entonces muchas veces dos opciones muy parecidas normalmente me quieren hacer el lío entre una y la otra por ejemplo si yo te hago me ponía en una opción leucemia mieloide aguda y otra leucemia mieloide crónica y decía y las otras dos eran por ejemplo linfoma y anemia leucemia linfoblástica leucemia linfoblástica y se diferencia entre aguda y crónica será una de las dos porque me están queriendo confundir entre dos opciones muy parecidas entonces ya te has quitado el 50% de las opciones y te la tienes que jugar entre dos en vez de jugártela entre cuatro o sea es mucho mejor negocio hacerlo así esa sería la siguiente estrategia que diría para la gente el tipo T luego la C de compara todas las opciones si tienen contradicciones entre las mismas porque muchas veces una opción contradice a la otra y por lo tanto ya te estás quedando o con que es una o es otra porque las dos a la vez no pueden ser por ejemplo una pregunta muy famosa que teníamos y dice ante una amigdalitis de no sé qué ¿qué tienes que hacer? y decía es un caso de extrema gravedad por lo tanto le meto en la UCI y le meto droga intravenosa y dijo uff sea una amigdalitis la UCI meterle meterle antibiótico y UV no sé no lo sé me la dejo en stand-by y luego veo una que pone lo mandaría para su casa con antibioterapia oral una me está diciendo que lo metes en la UCI que por poco le intubas por una amigdalitis y la otra me está diciendo que lo mandas para su casa eso no tiene sentido entonces por lo tanto las otras dos opciones te dan igual te la vas a tener que jugar entre meterlo en la UCI y entre mandarlo para su casa entonces ya estás ahí buscando contradicciones en los enunciados eso también viene siempre muy bien luego la siguiente o que tenía yo era de olvídate de la teoría y piensa con lógica porque en el examen por ejemplo es que me pilló una pregunta que era justo así era de usar la lógica no era no tenía nada de conocimiento teórico no tenía absolutamente nada de de razonamiento era piensa como pensaría un chaval de la ESO y me pusieron la siguiente pregunta señale cuál es el signo más menos probable en una auscultación cardiopulmonar decía vale auscultación cardiopulmonar no es normal lo hacen todos los médicos te escuchan el pecho vale guay inspección del tórax digo bueno inspección del tórax bueno si tiene alguna apetequia si tiene algún moratón no sé puede servir lo decía auscultación cardiopulmonar digo bueno todos los médicos si te pasa algo pues te van a acabar ocultando el pecho me cuadra y pone otra que era inspección de no sé qué y dije bueno me cuadra pero luego veo una que pone percusión cardíaca percusión cardíaca ponerle el dedo así encima en el corazón y hacerle así está taponado tiene tiene algo y digo no tiene no tiene ningún sentido o sea te vas a ir sonido mate siempre porque el corazón pues al final es un músculo no no tiene sentido palparlo y que usando la lógica dije no tengo ni idea a lo mejor la estoy cagando pero voy a señalar esa y era esa pero porque me olvidé de de todas las pajas mentales y dije piensa con lógica o sea que harías tú si fuera la realidad muchas veces muchas preguntas no sé si a ti te ha pasado Carlos pero se sacan así por piensa de forma lógica y acertarás antes que darle 30.000 vueltas y 30.000 razonamientos diferentes esa también me sirvió voy por luego la R era de recuerda los desgloses que son las preguntas tipo test de años anteriores y esas preguntas tipo test pues muchas veces te caen pistas de cómo han preguntado una cosa y cómo te pueden volver a preguntar otra entonces y muchas veces pasa porque repiten muchas veces preguntas del mismo rollo y a mí me pasó en el examen que por eso fallé la pregunta precisamente porque normalmente la epiglotitis te preguntan todos los años niño que viene ahogándose y con voz en patata caliente y se pone así adelante pues no puede respirar ¿qué tiene? una epiglotitis entonces este año vuelven a preguntar lo mismo pero preguntan niño que viene con no sé qué se ahoga por la noche tiene estrés respiratorio no sé cuánto y tiene voz apagada hostia ya me lo has cambiado antes me lo preguntabas como voz en patata caliente y ahora me lo preguntas con voz apagada ya me estás haciendo dudar entre una laringotraqueitis y una epiglotitis ya no sé lo que es al final puse la laringotraqueitis y la ley era epiglotitis pero bueno que al final te puedes acordar de las preguntas para ver cómo te las preguntan otro año para deducir qué es lo que te quieren preguntar en este por eso te sirve también y luego la última n no me acuerdo ahora mismo de lo que era pero era como no sé no sé luego si me acuerdo la digo pero bueno las estrategias más importantes del tipo test ya la he comentado o sea eran las menos las que yo utilizaba para responder de pregunta al final el resumen de todo lo que acaba de decir presta atención a detalles porque rebusca el enunciado rebusca los enunciados porque muchas veces esos los detalles rebusca el enunciado porque muchas veces la respuesta está ahí y es que al final el tema de ver los detalles normalmente las preguntas tipo test no son algo como súper claro sino que hay muchas veces que simplemente por no pararte a leerla bien lo fallas entonces tú has dado ahora mismo un montón de estrategias en cuanto a qué analizar al hacer al responder las preguntas tipo test para ir descartando una etcétera y al final también hay otro punto y es el de qué va a estudiarte porque realmente cuando tienes tal volumen de información aprenderte todo de memoria es prácticamente imposible y cuando el examen sabes que es tipo test es muy buena idea fijarte en los puntos que te van a cambiar en las respuestas del tipo test y me voy a explicar por ejemplo si estás haciendo unas oposiciones es muy normal que te aparezcan muchas cosas de leyes muchos conceptos de ley y ahí que pueden aparecer pues competencias quién hace qué esto tienes que tienes que tenerlo siempre subrayado en un color el quién hace qué quién hace una competencia también ocurre esto excepto no sé qué el excepto apréndetelo de memoria porque es muy probable que o te pongan eso como una de las respuestas o puede que incluso te metan el excepto y te cambien ese excepto por otra cosa o cuando dices no, no sé qué y muchas veces las respuestas te van a suprimir el no y te van a hacer que te la cuelen con esas cosas aprenderte los números cuando es un plazo y sobre todo si hay un por ejemplo si es menor de 5 años o es menor o igual de 5 años ahí ya también es una de pillarte que te pueden poner las dos opciones menor de 5 años y menor o igual de 5 años o sea número excepciones competencias eso apréndetelo y fíjate siempre en esos puntitos en el sentido de qué es lo que suelen cambiar en las preguntas tipo T y fíjate en esos detalles también tú has mencionado una cosa y es creo que la ha llamado que cuando son parecidas las palabras y el rollo tú has dicho aguda o crónica pues el apellido el apellido de las cosas que no te quedes solo en el nombre sino que te aprendas bien los apellidos porque es lo que muchas veces también te van a cambiar en la respuesta entonces fijarte en esos 4 o 5 detalles a la hora de estudiar y muchas veces aunque no memorices todo o no te acuerdes de todo si te acuerdas de ese detalle ya vas a poder sacar la pregunta de hecho yo ahora hilando con lo de la asociación Inverosimi yo me acuerdo en mi examen que había uno de costas y había una ley estratégica de protección de costas que me acuerdo que tenía que aprenderme un plazo de ahí y el plazo yo no tenía ni idea de cuál era me preguntaron cada cuánto se actualiza la ley no sé qué de costas y había 6 años 3 años había otra que era se actualiza no sé qué cada 3 años y no sé cuánto cada 6 y algo así y yo no sé por qué pero a mí a la 20 con lo de la protección de costas me vino un montón de luchadores de sumo alrededor de la costa así alineados protegiendo la costa y dije pues aquí yo tengo un 3 y un 6 va a tener que ser la que tiene el 3 y el 6 y gracias a eso acerté pero yo no tenía ni idea de lo que era la pregunta claro que muchas veces se sacan se sacan así hay gente que también se me olvidó decirlo se memoriza los números para hacer asociación de números similes con jugadores de fútbol por ejemplo si tenemos futboleros y te conocen los dorsales de los jugadores pues te imaginas a ese jugador pues haciendo no sé qué y ya sabes que ese número corresponde al jugador que a su vez corresponde a lo que tú lo hayas asociado a ese jugador también lo puedes hacer así vaya yo utilizaba a los jugadores de fútbol para asociarlo a palabras de las que te digo antes que son que son más que no las puedes visualizar y por ejemplo para mí Ronaldinho era la palabra técnica y Zidane era la palabra calidad y tenía muchas de ese estilo y bueno otra estrategia que podemos hablar para terminar de estudio no sé si tú tienes alguna más pero yo sí quería comentar alguna más yo te iba a proponer de hecho una cosa Carlos porque llevamos hora y pico hablando nos enrollamos muchísimo y yo ahora a las 6 tengo que hacer otra cosa así que te diría que como dijimos que íbamos a hablar de este tema lo podemos hablar otro día aparte para dedicarle una charla de todo este tiempo pero solamente dedicado al toque y la ansiedad porque es un tema súper importante y me va a dar mucho coraje empezarla y tener que cortarla los 10 minutos no sé qué te parece a ti totalmente o sea yo te lo iba a decir lo que quería era hablar de una última estrategia de estudio si mira y lo hacemos eso más adelante hacemos eso podemos hacer me preguntan lo último que quiera sobre esto y otro día organizamos otra charla sobre esto y lo hacemos más profundidad porque creo que además este es un tema muy importante que tenemos que hablar porque lo padece hasta un 10% de la población en España y su tratamiento es muy intenso pero es muy eficaz y funciona muchísimo así que para otro día lo dejamos pero pregúntame de los otros si quieres vale por último quería que hablársemos un poco hemos hablado sobre estrategias para memorizar en qué punto fijarse en los tipos de y ahora estrategias de tipo resumen mapas mentales qué es lo que ha utilizado y qué consejos puedes dar mapas mentales de calle por una razón muy simple simple economía del espacio o sea cuando tú te haces un mapa mental tienes en un mismo lugar del espacio todo un tema resumido para mí era muchísimo más práctico coger ese mapa mental y tener todo ese tema en un folio o en dos folios digamos que si en una libreta pues lo tenía puesto apaisado así en dos folios por ejemplo la glomerulonefritis en nefrología eso es un chapazo infumabilísimo pues entonces yo lo que hacía era ponía círculo en el medio glomerulonefritis y empezaba a desarrollar vasculitis anca positiva glomerulonefritis asociada a crioglobulinemias no sé qué y empezaba a ramificar y la iba dividiendo y al final tenía que en dos páginas de espacio tenía todas las glomerulonefritis clasificadas y escritas así de tal forma que solamente tenía que dedicarme a centrarme en eso en esos mismos apuntes y no tenía que estar todo el rato buscando detalles en el libro por el final cuando estás en el libro es como que tienen la información muy poco desordenada y tu memoria como ya hemos estado viendo funciona en expansión estamos intentando encadenar una cosa con la otra de tal forma que los mapas mentales te permiten encadenar una cosa con otra hago un dibujo quizá para encadenar este elemento con este otro y es como mucho más visual a la par que tú lo puedes adaptar a tu mejor forma de memorizar le puedes añadir colores y en general lo veo una estrategia muy potente y puedes tenerlo a mano todo el rato y no tiene que estar buscando en el libro todo el rato lo apunte que te hace falta así que yo personalmente me hacía muchos mapas mentales sin duda al final para el que no sepa lo que es un mapa mental básicamente es que por ejemplo yo me voy a estudiar un tema y pongo en el centro el título del tema y voy sacando como una rama gorda de una parte principal de la que va a hablar y a partir de ahí pequeña ramita de todos los temas que hablo y pongo una palabra prácticamente en cada rama o si puedo evitar la palabra y pongo un dibujo incluso mejor y así como que en una cara puedes tener perfectamente un tema entero ¿qué beneficios tiene esto? en primer lugar he hablado antes del tema del repaso que me parece súper importante pues es imprescindible tener una estrategia que te permita repasar el máximo número de temas posible lo más rápido posible y yo lo que hacía por ejemplo era que cada día me empezaba a mirar mapas mentales durante a lo mejor una hora y si en esa hora eres capaz de repasarte 40 temas va a ser mucho mejor que si te repasas un tema y ya y con este sistema de mapas mentales es posible luego de repasarse 40 temas porque al final ves las palabras dices esto me lo sé paso a lo siguiente y acaba recordándolo el punto número 2 puedes introducirle colores que te hacen visualmente recordar más y además puedes introducir los dibujos que hemos hablado antes de la asociación inverosímil yo tengo a mi Homer ahí dibujado con su hometrá y luego tenemos también que esta estrategia la puedes utilizar de dos formas por una parte puedes utilizarla como para memorizar algo secuencial siguiendo las agujas del reloj pero ahora mismo acabamos de hablar de puntos en los que hay que fijarse en los tipos de pues por ejemplo yo yo que sé te tienes que estudiar el procedimiento administrativo no sé qué y tienes que decir quién resuelve lo que digo de los del tipo de quién resuelve cada cuántos años se hace o cuál es el plazo de resolución y qué excepciones hay pues te pones en un color delegado del gobierno en otro color cinco años y en otro color te pones excepto no sé qué y el excepto lo pones también en un color que sean todas las excepciones y ya como que te ha repasado todo el tipo test con un simple vistazo a un folio y está repasando lo que normalmente te van a preguntar y con eso tiene una estrategia de repaso súper rápida o sea a mí me parece brutal ese sistema sí yo lo hacía así y coincido completamente contigo Carlos vale vale pues yo creo que ya hemos tratado bastante el tema de los estudios quiero que para terminar porque si alguien ha llegado hasta aquí es que seguro que le ha aportado este podcast y que le va a ayudar y yo creo que tú con tu libro le puedes ayudar bastante así que por último expláyate un poquito más en contar lo que puedes aportarle a una persona con tu libro y hemos hablado antes de que vamos a hacer una promoción desde el día que suba el podcast que va a ser el 6 de octubre hasta el 10 de octubre para quien lo haya escuchado cuenta eso en plan cuáles son las condiciones y en qué puede aportar este libro pues mira sí por todo el cariño que le tengo yo a este podcast y a Carlos en especial pues lo hemos estado hablando antes fuera de cámara he dicho así a todos los que escuchen este podcast hasta aquí se pueden llevar el libro desde el día 6 de octubre ha dicho Carlos hasta el domingo hasta el domingo esos días el libro ya en este momento mientras estáis vosotros escuchando esto ya estaría fuera de promoción pero para vosotros si lo vais a tener y lo vais se va a mantener a 15 euros ahora si lo veis en mi página web estará a 20 euros pero para vosotros seguirá a 15 y qué os puede aportar el libro pues mira os puede aportar un desarrollo sobre esta estrategia bueno realmente en este podcast sobre la memorización no hemos explayado muchísimo y hemos dejado cubierto toda esa parte que hemos dicho en el libro pero el libro os va a aportar sobre todo una buena filosofía de vida para ser opositor como tal y os va a enseñar también considero que te plantees tus prioridades y decidas si quiero opositar lo hago porque de verdad esto me gusta no porque simplemente me va a hacer sentir cómodo y ya está que puede ser que sí que puede ser tu caso pero mi recomendación ante esto es que te plantees el por qué quieres opositar porque hay muchísimas cosas en la vida que te pueden hacer feliz y al final una oposición bueno puede ser una alternativa pero por ejemplo yo el saber que tenía muy claro por qué hacía las cosas me ayudaba mucho ante ello y también el saber que tenía otras alternativas que no fueran la oposición también me ayudaba muchísimo así que yo creo que el libro te ayudará sobre todo a tener una buena filosofía a la hora de opositar a la hora de eso es lo que hemos hablado de la distancia cognitiva estrategias para poder gestionar mejor el estrés porque al final vas a tener mucho estrés si oposita y te va a ayudar en general a distanciarte de tu problema saber aplicar la gratitud todos los días por todo lo que tienes y no por lo como ha dicho antes Carlos por lo que te falta por tener y un montón de cosas más creo que sobre todo te va a ayudar a eso si eres estudiante si eres opositor si te dedicas al aprendizaje de algún mes de algún modo u otro y en general pues si quieres apoyar a Carlos y formar parte de su filosofía de vida que viene recogida ahí también pues también si se lo compra a Carlos pues estará ayudando también a él así que esa sería la recomendación yo diría para las personas que quieran opositar principalmente para los que sean opositores o estoy examinando pero que para el resto también vaya a encontrar valor en muchas ideas del libro yo estoy seguro yo he estado mirando todos los puntos que toca y al final creo que no solamente te va a aportar para estudiar sino que te va a aportar o sea para gestionar en general el estrés y la adversidad de la vida es decir siempre al final que quieras conseguir algo tienes que tener en cuenta que vas a tener que pagar un precio por ello esto te enseña a pagar ese precio sin que sea más precio de la cuenta por así decirlo exacto que paguen lo que valga pero eso te va a enseñar a no quejarte por tu situación principalmente te va a enseñar a que esto lo has elegido tú porque tú quieres y si todavía lo llevas un poco más allá ese punto de autoconocimiento es decir lo hago porque quiero sé lo que me va a esperar aquí y estoy súper contento con ello para adelante te va a servir muchísimo eso sería la principal persona a la que te le va a ayudar esto pues nada deciros que si el vídeo lo dejo ya subido que ahora mismo en realidad estamos a 30 de septiembre el vídeo puede que se quede ya y tenéis la promoción debajo en el enlace en la descripción y respecto a la promoción para la gente que lo esté escuchando en podcast va a estar únicamente disponible hasta el día día de octubre que se subirá el podcast 6 de octubre pues del 6 de octubre al 10 de octubre exactamente y nada quieres añadir algo más que creo que hoy se nos hace muy largo para hacer las típicas preguntas finales que te tienes que ir ya ya es que se nos va la olla la verdad pero bueno nada simplemente pues ideas finales pues nada espero que si decidí a comprar el libro estoy súper agradecido nos estáis apoyando tanto a mí como a Carlos le vais a encontrar muchísimo valor seguro y y nada como esa sería mi recomendación final comprarme no hombre que que va súper recomendación final no hombre que que eso que espero que esto os haya servido esta charla os haya servido para los que estéis opositando tengáis exámenes seguro que si aplicáis esta estrategia al principio os va a costar porque tenéis que reacostumbrar el cerebro a pensar de otra forma a la hora de estudiar pero bueno luego cuando lo practicas ya te sale solo prácticamente yo ya no estudio de otra manera o sea intento lo que hemos dicho antes estudiar de forma comprensiva pero cuando surge algo que no me puedo aprender pues lo hago de esa forma y ya está pues dejamos ahí ese mensaje quédate ahora que hablemos un poquito al acabar el podcast muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en directo que ha habido hoy más actividad en los comentarios de la que suele haber y nada que un saludo y a seguir creciendo un abrazo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo y un saludo